Nunca he recibido dinero negro, ni en este partido, ni en ninguna parte. No tengo nada que ocultar. No temo a la verdad. Por lo tanto, yo me comprometo personalmente y comprometo a todo el partido a desplegar en esta cuestión la máxima transparencia. También me comprometo a facilitar todo aquello que sea preciso para que resplandezca la verdad. La revolución no será televisada.